Y ya se lo tumba, con la cu... Pero, le ha tirado la cuer... Pero, pero, que puta... Y lo oyó, y lo oyó... Y lo voy a llevar así, lo voy a llevar así todo el camino, tío Es un mándalo, tío Pues sabes que te va a subir, ¿no? Le he dejado rascado Pobre hombre, tío Ha hecho un surco ahí en el suelo, ahí Con la boca ¿Se ha caído? ¿Qué ha pasado? Me ha... Ah, que lo está tirando, tío Lo ha matado, lo ha matado, tío Pero bueno ¿Cómo que le ha... Le ha matado, lo has embestido, tío Sí, sí, me ha matado tú Me ha matado tú Encima, ¿has presentado cargos? Me ha presentado cargos, tío ¿Me acaba de matar? Ya, tío, pero no presentes que soy tu amigo, tío Que ahora me cuesta una pasta salir de... O sea, me dices que soy un cabro Porque te... Porque te... Toma Es que nos haces esperar todo el rato, tío Entonces me mosqueo y voy a por ti Diego, vámonos O sea, yo voy a lucir ¿Qué voltereta circense, tío? ¿Qué ha hecho ahí? Y el tema... Dejas mi cadáver ahí Ya...